¿De qué se trata el video de hoy? De... no sé... Yo soy Salvador Corvo, de Taller Corvo. Mi apellido es Corvo, entonces por eso lo llamamos Taller Corvo, este canal. Y lo que quiero decir es que los niños cuando se aburren, pueden hacer algo muy divertido. Crearse, pensar con Taller Corvo, o sea, yo digo que miren videos, de Taller Corvo, que en mi canal, con mi padre, ahí está dibujando algo. Bueno, y tenemos muchas cosas en videos que pueden ver, son muy divertidas. Es que hay una... salva que hay una palabra para definir una habilidad que es la de lograr encontrar figuras, objetos o caras en lugares diversos, por ejemplo en una casa o en las nubes, o en un objeto. No. Esa palabra, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Se llama pareidolia. ¿Qué? Yo me di cuenta qué es. Como una nube parece un colegio, dos ventanas parecen dos ojos. Excelente. Esa habilidad, el artista Hano Chpaybe, dice que basa toda su obra. Así que, vamos a ver, si es verdad, eso. En este, en este video, les voy a mostrar qué cosas podemos hacer cuando nos abrimos. No hago video en Taller Corvo. Hola, amigos y amigos. Yo soy Fernando Corvo. Y yo soy Salvador Corvo. Y esto es Taller Corvo. Hoy, como decíamos recién, vamos a dibujar con objetos Por ejemplo, una tapita puede ser un ojo Una pulsera puede ser una boca Y una nube así puede ser una boca también Por ejemplo, vamos a ver si hacemos un retrato Para eso nos vamos a basar en la obra de Hanok Paiven Entonces hoy vamos a tratar de buscar elementos en casa Juntar elementos que nos puedan servir para generar un retrato Antes de todo esto vamos a parar y vamos a ver quién es Hanok Paiven Hanok Paiven es un artista uruguayo que nació en Uruguay en realidad Pero es más, se lo conoce más como un artista israelí Porque gran parte de su vida vivió en Israel Estudió en Estados Unidos, en una universidad de Nueva York Donde estudió arte Él decía que no sabía dibujar bien Pero entendiendo esto como el concepto de dibujo De representar la realidad tal cual Hablando de eso, ¿qué es dibujar bien? Que te salga como te salga Exacto, que te salga como te salga Lo importante es animarse, hacer, investigar, explorar Estamos muy mal acostumbrados que dibujar bien es representar la realidad tal cual Y no es así, hay muchas maneras de dibujar Él aprendió que con elementos podía también dibujar Haciendo una especie de collage Eso lo descubrió por un afiche que vio de una película de Chaplin Gran parte de su obra es también retratos con elementos Pero gran parte de su obra es la foto de ese retrato que hace con elementos Que hoy vamos a investigar un poco eso también Mirar a nuestro alrededor y en los objetos que encontremos Ver qué puede ser eso Qué puede ser un ojo, una boca, puede ser pelo, una nariz, una oreja El filósofo francés Paul Valéry decía Ver es olvidar el nombre de lo que estás mirando ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Observar, ir un poco más allá de simplemente quedarse en la superficie de lo que estamos mirando Observar, pensar qué puede ser eso, para qué nos puede servir Mirar el detalle Eso es algo muy importante a la hora de crear y dibujar en arte Antes de empezar a trabajar vamos a explicar qué materiales tenemos para trabajar Son materiales que podemos juntar en casa Por ejemplo, la base esta vez en vez de usar una hoja vamos a usar un cartón Que puede ser un cartón de una caja ¿Esto es una revista? Eso es un diario, papel de diario Porque tiene que ser durito para poder pegar los materiales de arriba ¿Está? Como dijo Salva Papel de diario que puede ser también papel de color si tienen en su casa Y esto para los elementos que son papelitos Exacto Y esto para los elementos que sean, no sé, plástico O otro tipo de elementos que sean más difíciles de pegar Usamos la silicona Bien Después tenemos algo como siempre para que salva Para pintar Para pintar y dibujar Porque vamos a tener que también dibujar y pintar un poco Esto es muy importante Ahora vamos a ver por qué Esto es una tijera Una tijera Y rayos para pintar también También Y eso Cosas Y esto es una breve recolección que hicimos acá en casa De elementos Que nos pueden servir Para hacer un rostro Ahí desde Ahora vamos a ver Vamos a ir sacando Y vamos jugando Porque esto es eso Jugar con los elementos A ver cómo podemos ir armando un rostro Con todos estos elementos que tenemos Esto parece una nariz Eso parece una nariz Vamos a ir No, no Esto puede ser un sombrero Sí Puede ser un sombrero también Acá tenemos lana Unos pinceles Todos los que puedan encontrar en casa Que no les sirvan Eso pueden usar Marcadores viejos Madera Tapitas Acá está mi capa boca Que está roto Unos muñequitos viejos Que están rotos también Bueno, ahí es todo Vamos a meter para acá Y vamos a ir probando Por ejemplo Incluso antes de probar los elementos Lo que podemos hacer es Hacer la forma de un rostro Que esa forma puede ser como quiera Yo me di cuenta de algo Que estos dos cosas parecen dos ojos Claro, puede ser Por ejemplo Sí Bueno Acá está la cabeza que yo corté Acá está la cabeza que cortó Salva Esa va a ser la base Para empezar a jugar Con los elementos que tenemos La nariz Por ejemplo Yo hoy había mostrado Que podemos hacer así Por ejemplo Pero en este caso ¿Qué pasa? Me quedaría muy pesado Esto podría ser la nariz Esto el pelo Bueno, entonces Yo acá Con este caracol Y esta brocha De repente Lo que sucede Es que a la hora de moverlo Se me va a complicar mucho Entonces puedo hacer este rostro De repente Y sacar una foto Y la obra sería La foto Acá me faltaría dibujar el cuerpo Por ejemplo Que es algo que se hace Pero en este caso Como vamos a tratar de hacerlo Para poder después moverlo Vamos a usar otra de los elementos Por ejemplo Este es un elemento Que yo podría usar Podrían ser Las cejas Y La nariz Ah, me faltaron las cejas Sí Por ejemplo Con una percha ¿Verdad? Y por ejemplo Me faltaron las cejas Y parecen las cejas Parecen las cejas Estos están buenísimos Porque esto Cortado Es un papel Puede ser desde la boca O puede ser un ojo Mirá Parece un ojo También puede ser el ojo ¿Qué están haciendo? Estamos pegando esto ¿Verdad? 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 Bueno, ahora vamos a dibujar y quitar Yo voy a hacer las manos Por ejemplo Esto Mi persona va a ser como Una persona que está en un auto Mirá lo que se me acaba de ocurrir ¿Qué? Como tiene como una uniceja Y tiene colores ¿Sabes quién va a ser? ¿Quién? Va a ser Fida Kahlo Voy a pegar el pincel acá Que va a ser Fida Kahlo Como los trabajos todavía no están secos Porque son un trabajo muy pesado Con mucha cantidad de pegamento Y elementos Lo vamos a dejar un poquito Y el de Salva le quedó ¿Dónde está el tuyo Salva? Así me quedó Así como decía que está acá Y el mío me quedó como está acá A ver ¿Qué elementos pueden encontrar ustedes en sus casas Para generar un retrato Tratando de sacar los elementos de su función Común Y poder hacer De su función común Y poder hacer un retrato con él ¿De su función? De su función Claro Un retrato con él ¿De su función? De su función Claro Bueno, hoy trabajamos con Hanos Paiven Espero que les guste mucho Los invitamos a suscribirse Espero que les guste este video Espero que les guste este video A ver Les recomiendo este video Que está por acá arriba Que también Buscamos elementos en casa Para hacer una pintura Bien Nos vemos en el próximo video Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Bueno Acá les voy a explicar otra cosa Que en el taller Corbo No importa que les salga mal Lo que tenemos en el canal Así que les dejamos A que se suscriban Al final de este video Bueno Y nos vemos Chau, chau Hola amigas y amigos Hola amigas, mi amigo Eso No me lo mames No, no esắm Chau 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 Gracias por ver el video.